Optimización de operaciones de importación en una empresa dedicada a la manufactura de maquinaria para la extracción de petróleo. Anteriormente, esta empresa contaba con un promedio de tiempo de ciclo de despacho en actividades de importación de 9 días en ruta aérea, 39 días en ruta marítima y 14 días en ruta terrestre, incumpliendo con sus propios estándares internos de la misma organización y teniendo efectos en tiempo de respuesta con sus clientes. La relevancia de este proyecto recaía en la importancia de cubrir en tiempo y en forma el tiempo establecido por contrato con el cliente y los tiempos estándar de despacho de embarques marítimos, terrestres y aéreos. Mediante el uso de la metodología PGIS, Proceso General de Intervención a los Sistemas y Herramientas de Ingeniería Industrial, logramos reducir en un 20% cada indicador por ruta aérea, marítima y terrestre.